Mami, ¿por qué piensas yo puedo ir allá? 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 Aquí, ¿no? No sé si lo veían de allá, correr todo... Espérame, me voy a pararte el agua Car�me Pues miren, así están las cosas Entonces, nos venimos hacia allá Recorrimos todo esto Subimos los puentes y allá Para aquí arriba Luego nos vamos con todo esto Llegar allá Por aquí pero pues aquí estamos aquí está nuestro y tenemos que comprar una sombrilla porque siempre andábamos llevando sol y aquí pues como en cosas así que no hay sombra verdad vamos a poner así y pues así está de bonito este río se me hace conocido creo que vine hace años no sé si sea este pero aquí andaremos disfrutando espero les guste este video de verdad que está muy muy padre aquí pero sí muy miedo como muy peligroso porque ahí dicen que fácil te ahogas entonces quién sabe cómo está el asunto pues aquí me quedo yo creo que como que estas gorditas que andan ahí me andan bajando mi autoestima porque andan con traje de baño pues yo ando como monja con short y todo en la que es bien gracias en el agua yo nunca me meto a disfrutar por eso como que no me gusta andar aquí porque cosas así porque me maricen que disfruto y yo me quedo aquí en la orilla donde te pedes con esta rama yo te voy a terminar de dar con el palo y pues es un deciso este pero bueno voy a dejar el video hasta aquí porque ya son no sé 7 con 28 30 segundos miren como disfruta la gente aquí todos disfrutan menos yo miren esas niñas también pueden andar en bicicleta se pueden subir a ese puente y bajar allá donde está aquí hay gente y estos mendigos sangranos vendan mis brazos aquí se me loco yo no puedo ahí hay gente voy a mano aquí hoy flood caos y video miren toda su es muni